¿Estamos en Sedeira todavía o ya estamos en...? No, no. Sedeira era el pueblito ayer. Esto ya es monte, yo que sé a dónde pertenece. Pero mira, mira, que es un acantilado para abajo, aquí de montaña. Allí. Joder, 12 kilómetros. 12 kilómetros no es mucho tampoco. Sí, yo sé. Yo creo que aún es más cerca yendo por aquí que desde Sedeira. Sí. Dale, que lo ha doblado. No, yo tengo a Lesto, a ver qué se tiene que meter él. Yo tengo el metito demasiado, mirad. El pare. Pero esto no mejoraron mucho, esta carretera. Esto era una puta mierda, eh. Allá la última vez que vinimos la teníamos. Sí, ya estaban. Botaban en obra. Mira, mira, ahí. Si era ahí arriba que nos íbamos a parar. Pero se veía aquel acantilado allá. Se veía bien alto. Solo. No, yo voy a hacer llorar. Gracias por ver el video.